...llevaron a cabo el claquetazo oficial acompañados por el gobernador Manuel Velasco y el productor Carlos Moreno. O sea, vamos a ir a Comitán, me encantaría ir a Palenque, pero no creo que nos sea tiempo, a lo mejor nos escapamos tantito. Así es, esa es la mezcla ideal, el lugar, el paisaje, la gente y además una buena historia y una historia de amor. El gobernador Manuel Velasco revela algunos factores importantes de esta telenovela. Muy contentos de que a través de esta novela se puedan ver las bellezas que tiene nuestro estado, que son bellezas de México... ...y sobre todo que es una novela que va a enfocarse a la ruta del café. Yo soy un convencido de que Chiapas tiene el mejor café del mundo. La riqueza natural que ofrece Chiapas es un factor importante para que esta producción, que se estrena el 21 de octubre, llegara a la entidad. No, mira, la belleza del estado es increíble, tiene unos lugares increíbles, pero lo que más me gusta es la gente del lugar. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con imágenes de Víctor Pineda e información de Juan Ríos de la Fuente, Televisa Espectáculos, Moisés Casá.